Amigos, en esta ocasión les voy a explicar cómo completar el desafío Recupera Salud descansando en una tienda de campaña y dónde encontrar las tiendas de campaña para completar este desafío. Así que antes de que comencemos, les recuerdo que se pueden venir rápidamente a la tienda de objetos de TheFourNite y justamente en el botón de Apoya a un creador pueden utilizar mi código de creador, HACOYT, que en serio me es de mucha, pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible y también recuerden que se pueden suscribir al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos. Así que vamos a iniciar. Bueno, como les decía anteriormente, actualmente no hay una ubicación a las cuales yo les puedo decir aquí pueden encontrar las casas de campaña, pero sí hay un lugar en donde podemos facilitarnos el mismo proceso y sería venirnos justamente hacia esta ubicación que estoy viniendo yo en el mapa, justamente aquí. Y es que en este lugar podemos comprar una casa de campaña con un NPC que se encontraría justamente en esta ubicación. Oigan, el ala delta de Chenlong está increíble. Pero bueno, miren, justamente aquí podemos encontrar este NPC, así que vamos a ir entrando por acá. Para este punto necesitaremos barras de oro, así que espero que tengan. Y bueno, justamente este NPC llamado Kyle nos estaría vendiendo las tiendas de campaña y es mucho más sencillo venir y estarlas obteniendo para este desafío. Así que simplemente por 400 barras de oro vienen, la compran, tiene disponibles 4, se la llevan y empiezan a completar el desafío. Bueno, justamente había un desafío en el cual necesitábamos acampar en una tienda de campaña y justamente la acabo de encontrar. Así que bueno, le voy a dar aquí en descansar y supuestamente en teoría así se estaría completando el desafío. Bueno, como les decía anteriormente, había un desafío en el cual teníamos que recuperar 50 de salud descansando en una tienda de campaña. Ahorita que justamente me está agarrando la tormenta, pues bueno, puedo estar sobreviviendo. Aunque me faltaron 10 por sobrevivir. Bueno amigos, justamente me acabo de encontrar otra tienda de campaña. El problema es que no me han infligido daño, pero ahorita que me intenten infligir daño, les prosigo la grabación. Bueno, ya me he infligido daño, ahora sí con la tienda de campar. Venimos y descansamos justamente de esta forma como lo estoy haciendo yo. Tienen que ser en total 50 de estarnos recuperando salud. Actualmente se encuentran muchas tiradas por el mapa por si quieren completar este desafío. Y bueno, ya de aquí nos salimos justamente y nos la podemos llevar, no, de la manera fácil y sencilla. Así que espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Recuerden dejarse like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos, bye bye amigos. Adiós.